3 jugadores fueron condenados a 4 años de cárcel con mutable y 5 libres de proceso fue el desenlace del juicio por el caso del juvenil Mario Rodas, el cual finalizó este viernes. El juzgado de primera instancia penal de Quetzaltenango resolvió condenar al hondureño José Mendoza, al brasileño Juliano Raquel y al costarricense Sergio Morales a 4 años de cárcel con mutables. El pago de 5 quetzales diarios por cada jugador, por lo cual la suma a cancelar fue de 7.300 quetzales para evitar la cárcel. Milton Garileal, Julio Estacuy, Kevin Garriola cancelaron 7.000 quetzales cada uno, mientras Edgar Chinchía, 20.000 e Israel Silva, 50.000. Todos ellos quedaron libres de proceso. Hay que recordar que en diciembre de 2013 la madre del juvenil y jugadora en ese entonces de las fuerzas básicas del Xerahúmero Camposeco Mario Rodas los demandó por el delito de violencia física y sexual al momento de realizar el famoso bautizo.